Y lo peor es que esto, no sé si falta una semana más de esta dinámica, está muy fuerte. Primero que nada, a Paulette le mandó la mejor de las vibras para que se mejore. Para mí fue impactante verla llorar y la forma en la que se fue. Había, había entablado creo que ya una amistad, o sea, como que siento que las amistades como que se toman un tiempo más para que seas amigo de alguien. Pero de verdad, ella, ay no sé, como que me vibró también y la neta sí estoy muy triste y muy preocupada. Le acabo de marcar, no me contesta, no sé si está en el hospital. Y bueno, una vez más, muy preocupada. A mí me bajonean mucho las lesiones porque pues todos estamos expuestos. Y justamente hoy en una de las entrevistas finales fue, ¿qué harías? La pregunta, ¿qué harías si te llegaras a lesionar? No mames, o sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Primero que nada, tú qué madera. Y segundo, pues, ¿qué puedes hacer? Te reteas de la competencia y nada, pues te quedas triste, te quedas frustrado. Y no sé, como que de verdad no se lo desea a nadie. Han pasado ya tantas personas lesionadas en este programa que hasta asusta, en serio. Hoy justamente hablábamos con Nano del... Acá me dicen, ¿por qué no te detuviste en el circuito de Paulette? La neta es que, como fue en la última fase, yo ni siquiera me percaté que se había caído. Este, no empiecen con sus malas vibras, por favor. No, no seamos, este... No tengamos poco criterio. Yo hasta que volteé y vi que había una bolita de gente ahí y dije, no manches. Este, hoy hablábamos con Nano, digo, en el hexatlón que nosotros estuvimos, ¿no? Hacíamos una comparación del grado de lesiones que hay en un reality y en otro. Yo en un hexatlón sufrí demasiadas cosas, principalmente esguinces. Gracias a Dios en este reality no he tenido ningún esguince, como que me he vuelto muy precavida. También sacrifico un poco de velocidad, pero digo, gracias a Dios, como que he estado entera, ¿no? Entonces, Nano decía que en hexatlón él creía que había un 80% de posibilidad de lesiones. Insisto, en el nuestro, donde no comíamos y nuestras condiciones eran horribles. Ya después, pues, no sé cómo se hicieron los circuitos. Y acá, o sea, prácticamente un 95% posibilidad de que te lesiones. Añádenle a eso. Ustedes no, creo que no se logra ver. Cuando veo los videos de repetición, no logro que se perciba que está lloviendo. Es, o sea, un circuito cambia totalmente cuando llueve, que cuando lo pruebas o lo ves en seco, ¿no? No sé si les conté que en un, en una pasada que, en un circuito que tuve contra Ela, donde había bancos altos, hagan de cuenta que, pues, yo llegué un poquito antes del enfrentamiento. Entonces, como que hice, así como el salto. Estaba la lona mojada, se me resbaló el brazo y caí así como costal de papas y se me azotó la cabeza. Fue horrible. Y como que la lluvia hace que el circuito sea totalmente diferente a lo que tú creerías que es. Neta, por favor, un, o sea, démosle un gran reconocimiento y nuestro respeto a todas las personas que estamos acá desde el día uno y que seguimos enteros. Y ojalá, Diosito, nos permita llegar enteros a la final porque ahora sí ya como que me preocupé, ya saben. ¿Votemos solo por Brandon? Esa es muy buena estrategia. Creo que lo que podemos pretender ahora es que Brandon quede inmune y lo podemos lograr. Yo ya voté varias veces y ahorita voy a seguir. Pide que todos voten por Brandon. Ok, en este momento nos gustaría a todo el equipo que se entendiera un poco la estrategia. Por favor, en este momento busquemos la inmunidad de Brandon para que ya mañana podamos salvar a otras personas y Brandon quede inmune. Eso ya es como el lado que a ustedes les toca jugar. Obviamente nosotros también votamos, pero en este momento, por favor, esa es la estrategia. Hay algo que tal vez ustedes no ven y que es también mi responsabilidad decírselos. Ahorita tenemos varios hombres que están en severos problemas médicos. Entonces, como que hay cuatro personas que ahorita nos están rindiendo en las pistas y los tenemos que cuidar a como de lugar. Porque ya empezaron con sus mamadas de que me gusta Agustín o no sé qué o que enano. Ahorita tenemos que cuidar a la gente que está entera. Entonces, hoy, honestamente, quiero decirles que habíamos hecho una estrategia diferente, pero hay algo que tiene Agustín que nadie más en el equipo lo tiene y por eso lo necesitamos. Agustín tiene mucha cabeza fría y él es el indicado para cerrar todos los circuitos en los que hay que tener muchísima destreza manual. Entonces, si me dicen, es que Agustín no hace nada o no hizo puntos ahorita, número uno, recordemos que Agustín viene de este castigo que le impusieron, que a muchos de nosotros nos pareció un poco injusto porque también otras personas estuvieron en reuniones, pero bueno, eso ya no se discute. Y en lo que nos aporta mucho Agustín es en estas cosas grupales. Entonces, como que siento que cada miembro del equipo tiene que estar súper fundamentada el papel que toma. Entonces, Agustín lo necesitamos. Además, Agustín es una persona que aporta demasiado en el tema de análisis de los circuitos. Y finalmente, en el piso resbaloso es el más rápido. Entonces, como que ahí hay un respaldo de por qué se necesita quedar Agustín, por qué se necesita quedar Nano, por qué se necesita quedar Jan, y Brandon, evidentemente, que son ahorita los pilares que tenemos enteros. Salva, Anaí. Cobras, en lugar de regañar a Maki, voten por Brandon. Sí, pues voten por Brandon y, o sea, créanos que esto lo pensamos y que es lo que mejor nos va a servir de forma grupal. Ahorita no piensen de forma individual. Por supuesto que a mí me duele demasiado que Brandon, que es uno de los pilares de Cobras este nominado, pero esta es una estrategia grupal. No pierdan de vista eso. Ok, los estoy leyendo. En serio que toda la noche fueron superiores y si les pasa esto no puedo... Sí, es que esa es la parte... Es la parte del dado, de la suerte. Es frustrantísimo, ¿no? O sea, todavía ganas y es como que tienes un castigo. No, en mi vida había sentido esto. Saeed, no... Brandon, me has votado. A mí, aquí me preguntan, ¿cuándo dejaste de prefirir a Brandon por Jan? Cero, cero. No empiecen con... No se confundan. Como les puedo decir, cada uno de ellos tiene un papel súper justificado y cada uno aporta tanto en las pistas como a nivel grupal de una forma particular. Nadie es más importante que otro y estamos súper conscientes de esto. Recuerden, empiecen con la cabeza fría. O sea, neta, no creo que se los tenga que explicar con manzanas, ¿ya saben? O sea... Votemos por Brandon. Ya. Es lo único que... Que les quiero pedir y que entiendan que esto es una estrategia grupal. No queremos amoríos ahorita. Ay, no, no, no. Neta. Justamente hoy hablaba con la productora Magda y nos dijo que sí. O sea, como que ya falta poco tiempo para entrar a las finales y esto y que sería como una bonita terapia de grupo y así como... ¿Cómo se dice? Pues de integración. Que fuéramos como a un lugar a meditar o cosas así. Entonces, muy probablemente lo vamos a hacer el sábado. No te enojes por los malos comentarios. Ah, ¿por qué escogiste a Lisbeth? A mí me sugirieron que escogiera a Lisbeth. Yo, la verdad es que... O sea, como que solamente me contaron que hacía un programa que exponía a infieles. Entonces, como que dije... Ah, o sea, me parece... O sea, ni siquiera he visto su programa, pero como que me lo contaron rápido y me dijeron... ¡Ay, te recomendamos esta chava! Yo a ninguna de las dos tengo el gusto de conocerlas, pero bueno, sé que harán su mejor versión. Y eso también es una cuestión que sucede con los invitados. Pues no sabemos realmente cómo es su nivel físico. ¿Es la ruina de familias? ¿Cómo es esto? ¿Sigue siendo amiga de Memo? Sí. Claro. Sí, Memo y yo nos conocemos desde antes de esto y somos amigos desde hace muchos años. ¿Marta, Julia, super fit? Bueno, en eso sí, una disculpa si escogí mal a la invitada de acuerdo a las condiciones físicas que cada una presente. La verdad es que no las conocía y como que me dijeron en una carrera que estaba yendo hacia afuera como quién era cada una y dije... Ah, ok. Yo creo que se va a rifar por las cobras y que... Vamos a salir adelante. Díganle a Magda que nominen por rendimiento. Saludos desde Perú. Saludos hasta allá. Pélame, please. Aquí estoy. Bendiciones. Ay, Colucci. Muchísimas gracias, bebé. Saludos a Astrid. No sabes lo que haces. Ten por seguro que sí. Y esto es algo en conjunto. No, bueno, en el tema de Lisbeth veo que mucha gente está enfadada. Yo espero que haga mañana su mejor versión. Insisto, no tengo el gusto de conocerlas. Bueno. Les mando un gran abrazo. Ya me retiro. Hay que... Como hicimos ahorita, estoy en vivo con esta finalidad. Hay que... Hay que buscar... Darle la inmunidad a Brandon. Número uno, se la merece. Y número dos, somos muchos nosotros también. Y tienen mucho apoyo de ustedes y del equipo. Entonces, démosle eso. Démosle después de tantas pistas que ha ganado y tanto que ha hecho, la posibilidad de que esté inmune, denle ese amor a él y para que mañana otro de nuestras cobras pueda ser salvada. Les mando un gran abrazo. Yo me voy a dormir. Estoy muerta. Hoy ha sido un día pesadísimo. Desde las ocho que abrí el ojo estamos con temas de guerreros. Había muchos lesionados. No sabíamos cómo iban a reaccionar, si podían jugar, si no, neta, es mucho. Así que... Ya me voy a dormir. No puedo más. Exacto. Brandon lo merece mucho, mucho, mucho. Venga, que todos los votos sean para Brandon. Les mando un fuerte abrazo. Sí, entiendan, es para darle inmunidad a Brandon. Maqui, qué bueno que escogiste a Lisbeth. Por el fandom vas a llevar a las cobras. Ok. Ven. Vamos a pedir ya a Lisbeth que nos ayude de todas las maneras posibles mañana. Saludos a Luis. Adiós, bebé. Me dice Génesis. Tete, Fanny. Besitos, descansen. Nos vemos pronto. Bye. 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 Gracias.